Rescatando sueños, memoria, identidad y territorio. Presentación. Abuelita y sus nietos afro-chilenos, Margarita y Miguelito representados en muñecos tejidos, tienen piel morena y cabello rizado. Margarita, una niña afro-chilena. Capítulo 2. Esclavitud en América. Ahora te toca a ti. No, a ti. No, a ti. Primo, te toca a ti. No, a ti. Ahora sí. Casi se nos apaga el fogón. Abuelita, por favor, sigue contándonos las historias de nuestros ancestros. Sí, abuelita, sigue con la historia. Porfa, 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 porfa. Sí, sí, sí. Por supuesto, niños. Pero ya no recuerdo por dónde me quedé. Ah, ya sé. Los trabajos que hacían nuestros ancestros eran muy difíciles. Además de eso, los españoles los castigaban y los golpeaban. Y a los indígenas que trabajaban junto a ellos, les contagiaban enfermedades que traían de Europa y que mataron a millones de personas. Ay, abuelita. Siglos atrás, Domingo, un esclavo, camina con dificultad hasta caer desmayado. Domingo, Domingo, ¿qué te pasa? Reacciona, ya viene el capataz. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Retírate, Mercedes, ahora, vamos. Levántate, el casán. ¿Qué no me oyes? Que te levante este dicho. Levántate, perezoso, vas a ver los landigazos que te voy a dar. ¡Capataz! ¿Qué es lo que pasa? Señor, que este domingo se ha quedado dormido aquí en pleno trabajo. ¿Capataz? ¿Qué? ¿No se ha dado cuenta que está ardiendo en fiebre? A ver, ay. Bueno, señor, pero tampoco es para tanto. ¡Capataz! La peste nos está dejando sin trabajadores. Pues, señor, tendremos que pedir nuevos esclavos desde Arica. Dicen que llegó un barco lleno de hombres fuertes desde Angola. Seguro que aguantarán el trabajo duro, señor. Eso sí, tendrán que cruzar la cordillera con las molas cargadas de azoga que tienen que llegar para seguir trabajando. ¡Pues pide unos cientos! Y que traigan también indios de la mitad. ¡La plata no se va a sacar sola de la tierra! Sí, señor, yo enseguida me pongo en eso. ¡Mercedes! ¡Mercedes, dale un poco de agua a este y que se ponga a trabajar ya! ¡Pero vamos, ya! Sí, sí, señor. De vuelta al presente. En la cocina, un mosquito acecha a Miguelito. Él trata de esquivarlo. Se ayuda con el movimiento de sus brazos, pero el insecto es persistente. Hasta que finalmente le pica la frente. ¡Abuela, abuela, abuela, abuela! ¡Ay, niños! ¿Qué es lo que pasa? Abuela, abuela, me picó un mosquito así grandote. ¡Ay, sí, uno muy, muy grande! ¡Ay, pero tanto alboroto por un zancudo! ¡Ay, abuela, es que era horrible! ¡Ay, sí! ¡Ay, niños, no se preocupen! Antes había una enfermedad que se llamaba malaria, que era muy peligrosa y que podía matar a las personas. Pero no a nuestros ancestros, porque ellos ya la habían sufrido en África durante siglos. Y por eso, sus cuerpos eran muy resistentes. ¡Ay, en serio, abuela! ¡Sí, niños, en serio! ¡De verdad! ¡Ay, qué bueno, abuelita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ese mosquito! ¡Oye, Manu, ayúdame! Manu, mana, agarra el mosquito. ¡Oh, gracias, Manu! ¡Yuh, se fue el mosquito! ¡Se fue! ¿Lo viste, abuelita? ¡Sí! ¡Ay, estos niños queridos! ¡Ja, ja, ja, ja! Idea original. Producción general, Elizabeth Gallegos. Realización y postproducción, Carlos Silva. Música original y doblaje, Pedro Montaca. Artes y escenarios, Alexis Niebles. Voces, Margarita Níñez, Fernanda Marín. Abuela, Miguelito Capataz, viejo español, Gilberto Salcedo. Rescatando sueños, memoria, identidad y territorio. Marcita Níñez, Fernanda Marín. Gracias.